¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que ante el fin del IFE y el ATP, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación anunció los programas Potenciar Inclusión Joven y Potenciar Trabajo, que apuntan a la reinserción laboral. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El IFE 4 ha sido el ingreso familiar de emergencia que llegó a 9 millones de argentinos. Una parte logró reinsertarse laboralmente, a partir de la apertura económica y de acuerdo a algunos rubros, y una parte no. Y ahí reforzamos la ayuda, dijo el Ministro. Y detalló, quienes han tenido más dificultades son jóvenes de 18 a 29 años, y las personas que perdieron el trabajo o le bajaron las changas, como el jardinero que tenía 10 casas y ahora solo 5, o la empleada doméstica que perdió un número de horas que le está costando recuperar. Para ese sector pusimos en marcha esta semana el programa Potenciar Inclusión Joven para personas de 18 a 29 años, con una beca de 8.500 pesos hasta 12 meses. No es un plan, es un acompañamiento para pegar el despegue, para elaborar proyectos productivos, comunitarios o culturales, aclaró. Y el programa Potenciar Trabajo implica un ingreso de 9.400 pesos, la mitad del salario mínimo. Apuntamos a la reinserción laboral en la construcción, en el rubro textil, en la producción de alimentos, en la economía del cuidado de personas y el reciclado, precisó. El IFE se pagó tres veces en total. Queremos generar un mecanismo para convertirlo en trabajo. Presupuesto de este año eran 84.000 millones de pesos y termina siendo de casi 240.000 millones. El año que viene habrá aumento significativo, puntualizó. Pero advirtió, este año el 80% se destinó a asistencia alimentaria y el 20% a trabajo. El año próximo será 50 y 50 y el eje central estará puesto en el trabajo. El presupuesto del año que viene no contempla el IFE ni el ATP. Está pensado en términos de post-pandemia. En el caso de un rebrote, habrá un refuerzo de la partida presupuestaria, destacó. Indicó además que estos programas requieren una contraprestación de cuatro horas. Si el beneficiario trabaja más tiempo, quien lo contrata tiene que completarle el ingreso. Los beneficiarios deben trabajar cuatro horas o capacitarse en oficios o terminar la escuela, añadió. Si el beneficiario no se presenta a trabajar el primer mes, se le descuenta el 20%, el segundo mes 50% y el tercer mes sale del programa. Tiene que contraprestar en el sector público o privado, aseguró. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.